La vida privada de Adamari López desde hace muchos años dejó de ser secreta y esto es una decisión que ha tomado la misma conductora al compartir cada detalle de su existencia con sus seguidores, por lo que no es de extrañar que incluso revele algunos datos íntimos. La conductora permanecerá por un mes y medio en Uruguay para grabar la segunda temporada de Quién caerá. Ante ello, deberá hacer una pausa en sus programas actuales, desiguales por Univision y su show en YouTube con Stephanie Jimonidis, Ada y Chiqui de Show. A diferencia del show en Univision, la puertorriqueña ha estado dejando material grabado para su otro programa junto a Chiqui Baby, donde justamente en su más reciente transmisión, López dejó a los oyentes boca abierta al revelar uno de sus secretos mejor guardados y que tiene que ver con su vida íntima. Yo siento que deberías abrir el corazón y dejar que alguien entre, porque siento que lo tiene cerrado, le aconsejó Chiqui Baby a su compañera en un momento del programa, teniendo en cuenta que Adamari se ha mantenido soltera desde que terminó con Tony Costa. Sin darse cuenta y con el carisma que la caracteriza, la mamá de Alaya abrió la puerta a un tema que siempre causa interés entre sus fans, su vida íntima. Entre otras cosas también, respondió entre risas López al comentario de Chiqui Baby, también señores porque ya eso es una telaraña, según me cuentan, añadió la divertida mexicana. Unas palabras que Adamari inmediatamente decidió atender y dejar claro que su vida en la cama no está activa en estos momentos, ahí sí tengo algunas partes cerradas del corazón y de la anatomía, respondió la divertida puertorriqueña, provocando risas entre ella y los presentes. La confesión de Adamari causó, además de risas entre los usuarios de las redes, también algunos consejos por parte de sus seguidores, quienes le pedían a la conductora poner su vida personal como prioridad antes de que la del trabajo, por lo que le recomendaron darse un tiempo para ella sola sin su hija. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.